En realidad es un cuarto intermedio de una asamblea, inicia el día 5 de la semana anterior y bueno, se ha resuelto pasar nuevamente a cuarto intermedio. Esta asamblea era un cuarto intermedio de la asamblea que se dio el día 5. Y bueno, como el gobierno ha bajado una propuesta que supera a la anterior, se ha decidido que pase, como te decía recién, al cuarto intermedio y se ponga a disposición de las bases de aquellos departamentos que votaron el no a los fines de que sea considerada por los docentes en las escuelas. ¿Cuál es la propuesta que pasó de vuelta a cuarto intermedio? La propuesta que pasó a cuarto intermedio no difiere de la anterior en cuanto al primer semestre, sino que lo interesante de esta propuesta nueva es que el gobierno se compromete a en el segundo semestre llegar al 35,5%, que es más o menos lo establecido por la paritaria nacional. La ventaja sobre la paritaria nacional, tenemos que decirlo, es que la paritaria nacional está referida a partir de marzo y este arreglo para nosotros desde la provincia estaría referido a febrero, o sea que cobraríamos retroactivo. Pero hay muchos estados en Facebook y las docentes se oponen a esto, ¿ya está devaluado el salario del docente? El salario del docente está devaluado, ya viene con una devaluación del 5%, por eso la paritaria nacional ha establecido que el aumento sea hasta el 35%, que es lo que hemos logrado ahora, con una cláusula de revisión en noviembre a los fines de que ese índice objetivo que plantea el gobierno del 29% se cumpla o no. Entonces en noviembre si se ha cumplido eso establecido, bien, y si no se ha cumplido, haremos una revisión en noviembre. ¿Y los delegados qué le hizo? Los delegados acá nosotros habíamos aprobado, en general y en 5 departamentos más, acá en Juárez Selman, se ha aprobado la propuesta. Sino que bueno, cuando se hizo la asamblea del 5, votaron todos los departamentos de la provincia y bueno, y ahí la mayoría decidió continuar la negociación. Es por eso de que ahora pasamos a un tercer cuarto intermedio, digamos, para volver a debatir esa propuesta. ¿Cuándo podría haber novedades? Podría haber novedades el mismísimo martes, porque el cuarto intermedio justamente se destina hasta el martes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nosotros tendríamos una resolución de acuerdo a lo que, bueno, los compañeros de las bases decían, ¿no? ¿A filiales de la empresa Cabrera en el departamento han crecido? Acá hemos crecido, sí. En Juárez Selman Norte hemos crecido y bueno, en la zona de Carlota nos hemos mantenido, pero básicamente acá, gracias a Dios, los compañeros están tomando conciencia de la importancia de pertenecer al colectivo organizado docente y hemos tenido nuevas afiliaciones, sí, sí, sí. ¿Qué opinas también sobre esto que se ha dado en cuotas también, sobre este kit sanitario para los docentes? También ha tenido fuertes críticas. Ha tenido fuertes críticas. Convengamos también de que la primera propuesta era muy inferior a lo que dieron. Eran 1.500 pesos. Yo no digo que 3.500 pesos sean suficientes ni necesarios para obtener las cuestiones sanitarias necesarias, pero básicamente es mejor que la anterior. Y eso también ha sido un logro del sindicato. Ha habido también algunas cuestiones respecto a cuándo se depositó eso, porque al demorarse en el depósito, se liquida después de cierre de cartel el banco corto y todos aquellos quienes tienen créditos o cuestiones de deuda, automáticamente se la debitan y se han quedado comenzando el ciclo lectivo cuando necesitaban eso para la presencialidad sin ello. Por eso se están haciendo las gestiones para que se va a hacer... Sí, hubo varios casos y hemos recibido esas consultas acá. Pero bueno, nosotros hemos elevado esos reclamos de los compañeros y estamos viendo que eso no se produzca más, porque a pesar de que eso es ajeno a todo lo que puede... La cuestión docente, la cuestión de la UPC, es una cuestión que tiene que ver con el banco y es cómo se maneja el Banco Córdoba, donde generalmente se depositan los árboles de los docentes. Sí, ha sido una cuestión bastante compleja para muchos que se han encontrado con las arcas vacías y no han podido acceder a los... Así es. ¿En la región cómo se encuentra la presencialidad? ¿Qué le dicen los docentes? ¿Están las condiciones dadas? ¿Está costando? Está costando, está costando. De todos modos, nosotros siempre estamos dándonos una vueltita, estamos siempre con los teléfonos viendo la forma de que cuando no se cumple, esto se cumpla. El responsable directo de que esto se cumpla es el COE. Nosotros simplemente nos referimos al COE, ya que el COE tiene que dar las garantías necesarias para que se cumplan las condiciones de sanidad necesarias, para que se dé la presencialidad que tanto espera. ¿No cómo se prevé? No, nada más. El martes, como te repito, el martes va a haber una resolución, digamos, ya más formal respecto a si se acepta esta propuesta. Y, bueno, estaremos en comunicación con ustedes para sus requerimientos y para los requerimientos de los compañeros en general. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables.